El premio consuelo que nos queda a los fanáticos cuando una pareja icónica se disuelve son los hijos que tuvieron en común. Gracias a ellos es que se mantiene viva la esperanza de una segunda oportunidad y, cuando eso no se concreta, al menos nos complace saber que siguen manteniendo el contacto porque sus herederos lo necesitan. Ese es el caso de Heidi Michel y Alejandro Sanz, una pareja que alguna vez adoramos y que hoy, gracias a Manuela Sanz, se conserva en el recuerdo. En la actualidad, ver una imagen de Manuela Sanz genera sensaciones encontradas. Y es que impacta ver el parecido físico que la une a Alejandro Sanz, pero también impacta saber lo grande que está, una prueba irrefutable del paso de los años. En los últimos meses, la muchacha ha dado un cambio trascendental y, por supuesto, Heidi Michel lo sabe mejor que nadie. El antes y el después en Manuela Sanz estuvo determinado por alcanzar la mayoría de edad. A partir de que cumplió 18 años, el retoño mayor del célebre compositor se destapó al mundo de un modo espectacular. Pasó de tener un perfil privado a uno público en Instagram y allí comparte con sus millones de seguidores las cosas de la vida que más la apasionan, la moda, los viajes y los estrepitosos cambios de look, unos que Heidi Michel no ha podido evitar mencionar en un encuentro reciente con la prensa. Sobre Alejandro Sanz, Heidi Michel también ha hablado y al respecto dijo que, tanto por Manuela Sanz como por respeto a lo que alguna vez los unió, hoy se llevan estupendamente. No se anima a asegurar que son íntimos amigos, pero no tiene dudas en relación a que el vínculo que comparten es excepcional. No son muchas las oportunidades en las que la modelo aparece ante las cámaras y charla con la prensa, pero esta vez ha hecho que valga la pena y solo resta conocer la opinión de su antiguo amor sobre los atrevimientos estéticos de la hija que juntos trajeron al mundo.